Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y hoy es un día especial, porque hoy es el lanzamiento del Mockboy TicWatch E3. Sí, el lanzamiento mundial, hoy, 16 de junio a las 9 de la mañana, hora de Chile. Y si el lanzamiento, ¿cómo vamos a hacer la revisión? Bueno, la gente de Mockboy me mandó esta unidad para poder probarla hace unos días atrás, que ya la estoy probando. Llegó hace más o menos 3 días, así que les tengo muy buenas noticias, porque incluso dejé de usar el Apple Watch. Lo primero es lo primero, y por supuesto que vamos a partir con el unboxing de este equipo y vamos a hablar un poquitito más sobre él. Acá tenemos la caja entonces del TicWatch E3, con sistema Wear OS. Vamos a ir directo a lo que está adentro y la presentación, la verdad es que es bien bonita. Sacamos esto y viene así. Lo vamos a dejar a un ladito para mostrar lo que hay dentro de la caja. Es simplemente el cargador USB A a esta conexión con poco pin que es magnética. Luego tenemos los manuales, garantía, guía de usuario y un silica gel, porque siempre es necesario un poquitito. Ya está funcionando y la verdad es que enciende bastante rápido, podemos cambiar los Watch Face así de simple. La verdad es que es muy sencillo, simplemente mantenemos apretado. Elegimos el que queremos y ya queda funcionando. Podemos deslizar hacia la derecha para ver alguna de nuestras cositas, como por ejemplo información de fitness, los pasos, el ejercicio, etc. Podemos ver también acá el clima, podemos ver nuestro calendario, el tema de los sensores de ritmo cardíaco, oxigenación y todo. Y esto se puede por supuesto que cambiar. Podemos simplemente mantener esto y vamos a tener un tutorial acá de qué quitar y qué agregar. Y la verdad es que hay un montón de cosas que podríamos agregar. Por ejemplo, ahí voy a agregar un timer y la verdad es que es simplemente pinchar y ya se coloca el timer y queda funcionando. Esto obviamente es característica de WatchOS, el sistema operativo de Android para relojes. Y si vamos para el otro lado, vamos a tener acá al asistente de Google con su notificación. Y acá hay un montón de información que va directamente de la mano con lo que tengamos en la aplicación de Google. Este botón opera como Home. Simplemente lo presionamos una vez y volvemos al inicio. Y si estamos en el inicio y lo presionamos, nos muestra el cajón de aplicaciones. Y acá podemos ver que tenemos un montón. Tenemos todas las aplicaciones de TicWatch para lo que es salud. Después tenemos alarma, calculadora, contactos. Esto es típico de Wear OS. Después tenemos todas las aplicaciones Fit, que son las de Google. O sea, son las que vienen con el sistema. Tenemos otras aplicaciones como por ejemplo la linterna, el Play Store para poder bajar otras aplicaciones. Watch Faces y todo lo que queramos directamente desde el reloj usando una conexión Wi-Fi. También vamos a tener acá los settings y Google Translate, clima y otras cositas más. También tenemos algo bien interesante porque el reloj tiene un micrófono que podemos ocupar para invocar a Google, para poder pedirle cosas, para poder enviar un mensaje e incluso para poder grabar notas de voz como esta. Y por supuesto que también tiene un parlante. Y por supuesto que también tiene un parlante con el cual vamos a poder escuchar. Y por supuesto que también tiene un parlante con el cual vamos a poder escucharla. Un micrófono que podemos ocupar. Ahí me dice que el archivo lo movió al teléfono. La verdad es que funciona súper súper bien y una vez que graba el archivo y lo manda al equipo ya se elimina de acá para que lo podamos revisar luego en el teléfono. Tenemos un segundo botón que es un botón dedicado. En este caso por defecto viene con la app de Mobvoi para ejercicios que son un montón. Son más de 20 ejercicios los que tiene. Entonces tenemos este botón que además si mantenemos presionado vamos a poder hacer otras cosas. Como por ejemplo, eyectar el agua que esté dentro de nuestro parlante. Vamos a poder también ir al modo esencial que lo voy a explicar un poquitito más adelante. Reiniciar el reloj, apagarlo o cambiar lo que queremos que este botón haga cuando lo presionamos. Y en este momento está con Tick Exercise pero lo puedo cambiar por ejemplo para mis alarmas, calculadora, modo esencial, encontrar mi teléfono o lo que sea que esté disponible como aplicación dentro de este reloj. Y la verdad es que si lo ven ya más detalladamente es bien bonito. Las correas son con este seguro que permite intercambiarlas de forma bastante sencilla. Simplemente se tira hacia el costado y ya sale esto y para colocarla es exactamente lo mismo. Esperamos ahí que haga clic y ya está segura. Acá tenemos el parlante que además tiene, si se fijan por acá, vamos a enfocar bien esto, tiene una salida hacia la muñeca. Y eso es básicamente para que nuestra muñeca actúe y haga un eco para que se sienta más fuerte el sonido. Del otro lado tenemos micrófono y por supuesto que aquí vamos a tener los sensores. Y si se preguntan cómo es que va el cargador, el cargador va así. Se pone de forma magnética, tiene una sola posición. El imán la verdad es que es bien fuerte así que va a funcionar perfecto. En cuanto a especificaciones técnicas, este Tick Watch E3 es el segundo reloj del mundo en ocupar un procesador Snapdragon Wear 4100 con 1 GB de RAM, 8 GB de memoria interna. Además sus dimensiones son de 44 x 47 x 12,6 milímetros. Pesa cerca de 32 gramos que es demasiado liviano. El watch case es de aluminio ultra ligero y la correa es de TPU perfectamente intercambiable ya que es una estándar de 20 milímetros. Este reloj es súper ultra mega ligero, 32 gramos. La verdad es que el borde de aluminio es muy liviano, es demasiado liviano. Y la parte de abajo es de un plástico de alta resistencia pero también es súper liviano. De verdad es que esta cuestión pareciera que va a volar porque ni se siente. De hecho, dormir con este reloj a pesar de lo grande que puede hacer y de lo grande que se puede notar en la muñeca no es nada incómodo porque es muy ligero. Así que, sí, tiene ahí punto a favor. Viene en un solo color que es el Panther Black. Usa Wear OS de Google, por tanto tenemos actualizaciones aseguradas. Es compatible con cualquier equipo que tenga Android y de hecho se potencia un montón cuando está conectado con algún equipo que tiene Android porque te permite hacer cosas que a mí con el iPhone no me deja hacer. Pero de todas formas, igual funciona con iOS mediante la aplicación de Wear OS de Google que podemos bajar directamente del App Store. Tiene una pantalla de 1.3 pulgadas TFT de 360 x 360 pixeles en formato redondo. En cuanto a conectividad, tiene Bluetooth 4.2, Wi-Fi, BGN, además cuenta con GPS, GLONASS y Beidou ya que lo trae integrado para que podamos hacer todos nuestros ejercicios sin depender del teléfono. Tiene pagos habilitados por Google Pay mediante NFC. Tiene un parlante, un micrófono, vibrador y otros sensores. Tiene acelerómetro, giroscopio, sensor de ritmo cardíaco, sensor de saturación de oxígeno en la sangre y además tiene un sensor que le permite saber si acaso lo llevamos o no puesto porque cuando nos lo sacamos entra automáticamente en un modo de baja latencia y de ahorro de energía. Su batería es de 380 mAh y por último se puede nadar con este equipo. Este reloj está certificado IP68 así que es resistente al agua, 1 metro y medio durante 30 minutos. Lo podemos sumergir sin ningún problema, nadar con él, hacer ejercicio, etc. Recordemos que el parlante tiene una función integrada para poder expulsar el agua que se haya quedado dentro así que en ese sentido no vamos a tener ningún problema. También incluye un sensor usando el mismo micrófono para detectar cuando nos estamos lavando las manos y contar 20 segundos para asegurarnos de que no nos vayamos a quedar con algún bichito de ustedes saben qué en las manos. Además este reloj en su aplicación de ejercicios cuenta con 21 ejercicios diferentes que es más de lo que puedo decir por ejemplo del Apple Watch que tiene hartos menos y de todas formas si es que nos faltara alguno podemos ocupar la aplicación de Google Fit para poder hacer ejercicios con esa también y como tiene GPS integrado no es necesario que nos llevemos el teléfono para poder hacer ejercicio sino que basta que tengamos solamente esta cosita en la muñeca y además de leernos los vitales básicos oxigenación en sangre y ritmo cardíaco también nos va a armar la ruta completa con GPS y ya que tiene tres tipos de GPS integrado la ubicación va a ser súper súper precisa así que no vamos a tener saltos repentinos en cuanto al mapa como pasa con otros modelos más básicos. Además se pueden cambiar las esferas o los watch face de este reloj viene con hartos incluidos pero además accede al catálogo completo de watch face de Google Play Store y esos son más de mil. Además que se pueden personalizar, se pueden cambiar los colores y hacer un montón de cuestiones para que quede solo para ti. Ahora este reloj tiene un monitoreo de sueño que se puede activar cuando estamos durmiendo y básicamente nos va a leer la oxigenación en sangre, nos va a leer también el ritmo cardíaco mientras estamos dormidos y por supuesto que va a estar atento a el ruido de ambiente, nos va a decir con el micrófono que tiene integrado si es que tenemos mucho ruido mientras estamos dormidos y con los demás sensores como el giroscopio ver cuántas veces nos movemos durante la noche para ver si estamos o no durmiendo bien. Por ejemplo yo hice un ejercicio de esto y me dio 88% de efectividad al dormir y ese sí fue un muy buen tuto. Tiene una característica que se llama modo esencial y lo que hace eso es que básicamente apaga las funciones smart del reloj y solamente te muestra la hora, la fecha, los pasos y tu ritmo cardíaco en pantalla pero no puedes acceder a ningún tipo de aplicación. Con esto logra ahorrar batería pero deja encendidos los sensores. Entonces nosotros por ejemplo cuando nos vamos a dormir podemos habilitar el modo esencial para que simplemente haga el tracking de sueño sin gastar mayor batería ya que sabemos que durante la noche no nos damos cuenta pero la batería baja un montonazo y por lo general yo que soy usuario de Apple Watch que la batería dura un día o dos días con suerte siempre estoy cargando el reloj cuando me levanto en la mañana no cuando me acuesto no lo dejo cargando toda la noche duermo con el reloj, me despierto en la mañana, lo pongo a cargar y mientras me ducho, desayuno y hago todas esas cosas el reloj ya está a 100. Pasa exactamente lo mismo con este reloj. La duración de batería la he visto más o menos como en el día y medio. También podemos contestar llamadas y hacerlas directamente desde el reloj. Esto sí es válido para Android solamente, no se puede ocupar esta característica en iOS pero como tiene micrófono y parlante incluido vamos a poder hablar directamente acá como lo hago normalmente con el Apple Watch. Por último, este reloj tiene también incluido OK Google, o sea vamos a poder invocar a Google o si bien diciendo la frase, que yo la tengo apagada porque si no el iPhone se enoja tengo también la opción de moverme hacia el costado y apretar un botón o simplemente mantener presionado el botón principal con el cual va a empezar a escuchar de forma inmediata como por ejemplo, clima. En estos momentos en la unión la temperatura es de 7 grados con cielo despejado. El pronóstico hoy es de 4 con cielo despejado. Sí, hace un poco de frío y yo en polera. Pero sí, tiene varias funciones de reloj gama alta que lo dobla en precio. Así que yo sé que está en lanzamiento pero el precio lo van a ver abajo en la descripción de este video junto con los enlaces donde lo van a poder comprar directamente en la página de Mobboy tienen envío internacional. Así que véanlo directamente ahí. Conclusiones de este reloj, la verdad es que es difícil decir esto pero es que me dejó súper sorprendido. Me sorprendió, llevo usándolo tres días tres días donde he tenido el Apple Watch en el bolsillo pero no lo he dejado en casa no, simplemente lo ando trayendo en el bolsillo en caso que necesite, por ejemplo, hacer una llamada telefónica y contestarla directamente del reloj. También con el Apple Watch yo ocupo harto lo que es el walkie talkie entonces sí, necesito andarlo trayendo encima pero casi no lo he ocupado. Me he dedicado mucho a este reloj y lo he ocupado un montón y la verdad es que me sorprendió que tenga tantas características tan buenas y que sin embargo sea tan económico. Creo que esta va a ser la alternativa ganadora y que va a matar a muchos equipos de la competencia como por ejemplo Galaxy Watch y es porque el procesador que tiene el Snapdragon 4100 que es un Snapdragon Wear es un procesador de Qualcomm hecho exclusivamente para dispositivos como relojes es súper bueno es potente, se nota no se demora nada en encender las respuestas de las cosas que le pido son rápidas abre las aplicaciones también de forma súper fluida entonces son respuestas que no me esperaría para no puedo hablar de esta gama de reloj porque es un reloj de gama alta pero con precio muy accesible así que no me queda nada más que recomendarlo es una súper buena compra si además eres usuario de Android le vas a sacar pero absolutamente todo el partido a este reloj ¿Cambio el Apple Watch por el TicWatch E3? No pero no por las razones que ustedes creen lo cambié efectivamente por 3 días donde el uso del Apple Watch ha sido mínimo la verdad es que todo lo que o gran parte de las cosas que necesito hacer con este reloj las puedo hacer así que está súper súper bien es un muy buen reloj ahora ¿por qué no me lo voy a quedar? es porque les conté hace unos días en Instagram que todos los productos que lleguen de algún auspiciador como por ejemplo este TicWatch E3 que viene de parte de Mobboy ellos fueron súper amables y me contactaron harto antes de la fecha de lanzamiento para poder enviarme el equipo para poder hacer las pruebas y para poder llevarle a ustedes este video dije en Instagram que todos los equipos que vinieran de parte de algún auspiciador se iban a meter a una cajita especial en la cual iban a permanecer hasta que lleguemos a los 100.000 suscriptores así que sí pincha abajo el botón suscríbete suscríbete porque cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores todos pero absolutamente todos los productos que algún auspiciador me envíe se van a sortear en un evento en vivo en este canal de YouTube una forma de agradecerle a ustedes todo el apoyo que me han dado en estos últimos dos años y todos los años que se vienen hacia adelante así que súper contento decidí hacer eso y vamos a empezar a guardar cositas dentro de esa caja para que puedan disfrutar ustedes de ellas cuando lleguemos así que ahora depende de ustedes suscríbete acá abajo y ya vas a estar participando solo con eso chicos ha sido un gusto traerles este estreno mundial nos vemos en la próxima chao chao chau